Estamos en No Mentirás, buscando la verdad. Esta vez con respecto a los deportistas bolivianos, los dirigentes bolivianos que están en Londres, los recursos, muchas cifras, veamos qué dice el soberano en No Mentirás. Roberto Marquina es de Sucre. ¿Por qué no le dan a los deportistas lo que le dan a los dirigentes? Desde Yacuiva. El presidente está tratando de confundir a la audiencia. Hasta ahora no dice nada claro y concreto. Sigue investigando, Jimena, buen programa. Desde Oruro. Karen, no queremos dirigentes egoístas, sino deportistas que se esmeren por Bolivia. Desde Santa Cruz. Jimena, gracias por tocar el tema. Se nota claramente que se están gastando el dinero que les dan y no se preocupan por nada de los deportistas. Desde La Paz nos escribe Alejandro y dice, Es una vergüenza los dirigentes que tenemos, solo cinco deportistas, y la mayoría son dirigentes. Es una vergüenza. Desde Santa Cruz nos llega este mensaje. ¿Y la señora Claure en qué disciplina participa? ¿Es un viaje para participar en las Olimpiadas o es un viaje familiar? Desde Yacuiva. Creo que es un error dar más a los dirigentes que a los atletas. Daniel Rebozo. Claro que el dinero tiene que ir para los deportistas, pero si no tienen apoyo, desmotivan a las futuras generaciones que nos representarán. Desde Santa Cruz. ¿Y qué pasa con los 14.000? ¿Quién se encarga de administrar ese dinero? Desde Santa Cruz. Así caen los que se aprovechan de otros, con una simple suma. Vamos a seguir leyendo lo que dice el soberano. Desde Cochabamba dice, Felicidades Jimena por el trabajo que realizas. Estoy muy decepcionado de los dirigentes. Adelante, deportistas. Desde Oruro nos llega este mensaje. César Álvarez. Es lamentable saber que los dirigentes disfruten de tantos beneficios. Desde Santa Cruz. Felicidades, no mentirás. Vamos Jimena, descubramos la verdad de lo que hacen con el dinero estos señores. Desde Oruro. El señor Claura está tratando de confundir. Hay mala administración. Tania dice, Nunca traeremos una medalla del exterior porque el dinero que supuestamente debería invertirse en los deportistas se lo gastan los dirigentes. Ahora sí vamos a las cifras, por favor. Decía 30 mil dólares solamente el presidente del Comité Olímpico y usted, señora, decía 800 mil dólares. La están grabando, dice el presidente del Comité Olímpico y usted va a tener que aclarar. Adelante, señora, aclare. Bueno, no solamente yo le voy a dar el detalle de todo lo que se recibe, pero además quiero mostrarles una revista que ha sido publicada por el Fondo de Inversión al Deporte el año 2011, más o menos en septiembre, que ha sido un trabajo realizado por un destacado periodista, el señor Ernesto Murillo, que además en esa época era funcionario del Comité Olímpico. Y en una de las páginas, el señor Murillo presenta los ingresos generados por el Comité Olímpico Boliviano. La fuente es el Comité Olímpico y el monto total que da es de un millón doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis dólares. O sea, yo todavía con los ochocientos mil me quedo corta. Vuelva, muéstralo, por favor. Permítame que la cámara nos lo muestre ahí. Ahí está. El total. Aquí está el total. Un millón doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis dólares. ¿Eso hace cuánto tiempo, señora? De acuerdo a la revista publicada por el señor Murillo, un año. Un año. ¿Y eso en cuántas partidas o en qué se gasta? ¿Nos puede decir? Voy a leer la nota publicada por el señor Ernesto Murillo. Está hablando de ítems como la beca para los Juegos Olímpicos de Londres de ciento cuarenta mil, ayuda para deportes en equipo cuarenta mil, preparación de los cons para los Juegos Regionales ochenta mil, cursos para técnicos ochenta mil, becas para entrenadores olímpicos ocho mil trescientos noventa, participación en Juegos Olímpicos noventa mil, pasajes a la delegación de Guadalajara cincuenta y cuatro mil seiscientos, envío de dos atletas al recorrido de la firma olímpica Singapur tres mil ochocientos. Un segundo, permítame, por favor. Señor Claure, ¿un millón de dólares es lo que manejan ustedes o esta información es falsa? Mire, la interpretación que le da a la señora, que fue totalmente equivocada, porque ella debe, como tesorera, saber cuáles son los ítems de libre disponibilidad. Nosotros recibimos únicamente, y se lo voy a decir ahora de manera exacta, treinta y dos mil quinientos dólares por semestre, de parte del Comisión. Entonces, sesenta y cinco mil dólares al año, recibe usted. Sí, y nosotros, con esos sesenta y dos mil dólares al año, pagamos a nuestros empleados, gastos de funcionamiento, gastos de la oficina, etcétera, etcétera. Pero generamos, esto quiero que la población entienda, nosotros generamos actividades que valen más de un millón, es ese monto que menciona la señora tesorera, por ejemplo, las becas que nosotros hemos conseguido, tienen un valor numérico, de ciento cuarenta mil dólares, que son el producto de una gestión nuestra, porque todos los cursos técnicos que conseguimos, para las federaciones nacionales, tienen un monto, ese monto, se los entregamos directamente a las federaciones nacionales, sin tocar un solo centavo, las becas que conseguimos para los atletas, se los entregamos a los atletas, sin tocar un solo centavo, los viajes de los deportistas y entrenadores al exterior del país, también, por supuesto, que se los entregamos a través de un pasaje aéreo que llega desde el Comité Olímpico Internacional. Claude, ya estamos hablando de una cifra un poco más interesante, un millón de dólares, la pregunta es, ¿a ustedes quién los controla? Y antes que me responda, por favor, quiero saludar a don Tito Montaño, él era futbolista y ahora es director de fondo de inversión en el deporte, ¿cómo está, Tito? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena, y muchísimas gracias por la invitación. Todo esto que se está hablando, ¿usted ya lo sabía? Bueno, en realidad no es un tema nuevo, es un tema que ya data de bastantes años y debido justamente a la crisis institucional que tiene el Comité Olímpico, el Fondo de Inversión para el Deporte, decidió hace bastante tiempo mantenerse al margen de las actividades que realizaba el Comité Olímpico, por tanto, no somos parte nosotros de la delegación, mucho menos el envío de la delegación boliviana a Tito, hacia Londres. Tito, ¿usted es parte del gobierno? Sí, yo soy director del Fondo de Inversión para el Deporte, una de las instituciones... ¿Y ustedes tienen alguna tuición para poder controlar, verificar, auditar o nada? En realidad, le voy a dar una explicación, es decir, el Estado está representado por tres instituciones, una que es el Viceministerio de Deportes, otra que es el Fondo de Inversión para el Deporte, la cual yo dirijo, y Bolivia Deportes. La máxima autoridad que es del Deporte Boliviano es el Viceministerio de Deportes, por tanto, el Viceministerio de Deportes sí podría tener la tuición de poder intervenir lo que es el Comité Olímpico o cualquier otra entidad privada que desarrolle sus actividades en el país. Señor Claure, pensando en este momento que usted va a estar ¿veinticuantos días? ¿veinticuatro? Sí, sí. Va a estar veinticuatro días en un hotel de cinco estrellas con un vehículo en la puerta, con un acompañante y con alguien más nos dijo, ¿no? La pregunta es, ¿estos son los veinticuatro días más lujosos de su vida? No, 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 Jimena, no entiendo el sentido de su pregunta. Es decir, estar veinticuatro días, ¿estuvo antes en su vida veinticuatro días seguidos de un hotel cinco estrellas? Sí, por supuesto, muchas veces, muchas veces y quiero decirle algo, Jimena, que permanecer en Londres no es turismo porque estamos trabajando, estamos manteniendo la delegación, estamos haciendo posible que muchos jóvenes, así sean cinco, participen en los Juegos Olímpicos. Si el Comité Olímpico Boliviano no hiciera esta gestión que gente que no entiende está malinterpretando, dígame usted quién podría traer a los deportistas bolivianos a los Juegos Olímpicos. Sin ustedes no habrían bolivianos en los Juegos Olímpicos. Por supuesto que no. Dígame usted ¿qué institución podría llevar deportistas bolivianos a los Juegos Panamericanos? Ninguna. A los Juegos Sudamericanos, ninguna. Y a los Juegos Bolivarianos, peor aún, solamente el Comité Olímpico Boliviano puede llevar a los deportistas bolivianos a los mejores, a los meritorios. Permítame, por favor, Don Tito Montaño, qué pena que no tengamos un gobierno que pueda llevar a los deportistas a algún evento deportivo. Si no fuera el Comité Olímpico Boliviano, Bolivia no compite en ninguna parte. Eso dice el señor Claude. Bueno, en realidad quiero manifestar lo siguiente, es decir, la participación de una delegación boliviana está normada por las normas internacionales y en este caso por normas nacionales. Cuando existen eventos organizados en este caso como los Juegos del Alba, por ejemplo, el Estado ha sido quien ha llevado la delegación hacia Venezuela. Pero el artículo 15 de la Ley General del Deporte establece claramente que el Comité Olímpico Boliviano organiza, selecciona e inscribe la participación de los deportistas bolivianos en los Juegos Olímpicos. No existe otra institución que pueda cumplir esta misión. Pero tenemos que considerar que el Comité Olímpico ¿por qué funciona en Bolivia? Justamente porque la ley establece sus funciones para poder llevar adelante esta tarea. De lo contrario no debería existir el Comité Olímpico, ¿verdad? Permítame, señor Claure, hay un miembro del Soberano que me pide que le haga una pregunta. ¿En qué hotel y en qué país estuvo usted durante más de 24 días en un hotel de 5 estrellas antes? Estuve en varios hoteles, Jimena. No se olvide que yo tengo muchos años como dirigente. Estuve en Japón, estuve en Alemania, estuve en Canadá, estuve en Brasil. ¿Sus recursos? Sí, con mis recursos, por supuesto. ¿Es primera vez que viaja sin sus recursos porque hoy está alojado con recursos del Comité Olímpico? No, 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 usted está dejando de entender algo. No estoy utilizando recursos del Comité Olímpico Boliviano. ¿Quién paga el hotel? Jimena, yo creo que le expliqué muchas veces. es el Comité Olímpico Internacional el que paga el hotel del presidente y del secretario de la República. Eso le preguntaba si era con sus recursos propios o con recursos del Comité Olímpico. Antes, cuando ha estado en otros hoteles de lujo, ¿ha sido con el dinero de usted, de su bolsillo o de algún comité? No, 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 le estoy diciendo dinero mío. Así, y permítame que haga una aclaración necesaria, Jimena, así como la FIFA cancela los gastos de transportación internacional, pasajes aéreos, hospedaje y alimentación de todas las federaciones de fútbol del mundo que no cancela solamente del presidente y del secretario sino de una de una delegación numerosa que usted conoce perfectamente. El Comité Olímpico Internacional solamente cancela a dos personas, al presidente y al secretario general porque esta es una regulación internacional no utilizamos absolutamente ni un solo centavo del gobierno usted tiene ahí como invitado al señor Tito Montaño para quien van mis saludos puede usted preguntarle que el gobierno y él le va a confirmar no realiza ni un solo desembolso ni una sola moneda a las marcas se está riendo don Tito Montaño permítame ¿por qué se ríe? Porque prácticamente se está faltando la verdad le voy a explicar un poco cómo está estructurado el deporte es decir las federaciones deportivas nacionales están representadas en el Comité Olímpico Boliviano el Fondo de Inversión para el Deporte transfiere recursos al deporte boliviano a través de las federaciones deportivas nacionales por tanto no existe actividad en el país ya sea nacional o internacional donde el Fondo de Inversión para el Deporte es decir el Estado boliviano apoya con recursos económicos para la preparación y para la participación de los deportistas no es casualidad el que un deportista llegue a una competencia internacional de por medio existen muchos años muchos meses muchos días en las etapas de su preparación esa preparación fundamentalmente está apoyada por el Estado a través de recursos comprometidos en el POA de cada gestión no es el Comité Olímpico en el que les da a cada federación no no o sea es más existe una división en el Comité Olímpico señora Silvia donde hay federaciones que reciben recursos por parte del Comité y hay federaciones que no reciben recursos por parte del Comité Olímpico permítame un segundo por favor señora Silvia usted gana un sueldo como tesorera del Comité Olímpico no Jimena yo trabajo yo trabajo en una empresa que es mía que es una empresa editorial yo no trabajo yo no recibo no percibo nada nadie gana sueldo ahí no si gana el sueldo obviamente hay personal que es rentado y a lo que iba justamente acá yo traje documentación Jimena hace un momento el señor Claure decía que el Comité Olímpico percibe para salarios para los gastos administrativos 32 mil dólares lo dijo anteriormente solamente quiero decirle que en dos desembolsos uno por 9 mil 224 y otro por 25 mil 355 que suman alrededor de 34 mil dólares este monto dado por el Comité Olímpico Internacional ha ido directamente a la cuenta de la que ha sido su secretaria personal y su cuñada en el Comité Olímpico la señora Patricia Merubia y el otro monto le dio al señor Juan José Paz que en este momento es también el DRM y es el gerente técnico y está en Londres a ver a un familiar ¿a qué familiar dijo que era? a su cuñada a la esposa a la hermana de la esposa la señora Patricia Merubia que ha trabajado como secretaria del señor Edgar Claure en el Comité Olímpico ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué monto le depositaron a ella? 9 mil 224 9 mil 224 dólares 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 y ¿es cierto eso señor Claure? mire esta declaración de la señora Cresto tiene una mala intención de desprestigiar a nuestra institución la señora mencionada trabajó como funcionaria de nuestro Comité Olímpico Boliviano siendo contratada como producto de un examen de competencia de tal manera que no hay absolutamente nada ilegal ¿es su cuñada? sí claro que es mi cuñada por supuesto y con todo ¿y el monto fue 9 mil 224 dólares? sí pero escúcheme escúcheme Jimena es que la verdad tiene dos caras y la señora Cresto lo que quiere hacer es confundir a la población indicando que esta operación fue ilegal no fue ilegal porque fue una operación en la cual ella participó como tesorera ella estuvo pagando de manera regular a todos los empleados las cantidades acordadas a través de los respectivos 109 mil 224 ¿fue una cuenta personal o cuenta del Comité? no yo le explico yo yo le explico porque también lo que se sabe por favor un segundo por favor señora explíquenos por favor señora y Jimena yo estoy acá no solamente el día de hoy sino que voy a estar las veces que tenga que estar con documentos y con pruebas como lo vengo haciendo ya hace casi dos años desde que el señor Claure ha asumido la presidencia en el Comité Olímpico Boliviano porque realmente indigna todas las mentiras indigna el trato que se da a los deportistas ¿hay corrupción en el Comité Olímpico? no solamente o sea hay manejos que no son adecuados en el Comité Olímpico y le voy a decir específicamente cuáles no se da al deportista el lugar que merece permítame algo por favor usted mostraba hoy en P.A.T. unos cheques que usted no quiere firmar ¿qué cheques son esos que no quiere firmar? bueno yo le iba a mostrar esto inmediatamente porque además si estamos hablando de un monto tan bajo que dice el señor Claure que se recibe en el Comité Olímpico que era treinta y pico mil y solamente estamos hablando que dos funcionarios han recibido ese monto aquí le voy a mostrar unos cheques que yo no firmo que y todos son girados a nombre del señor Edgar Claure y todos son por viáticos le voy a ir mostrando fíjese la fecha todos empiezan en julio dos mil cincuenta y cinco cuatrocientos cincuenta y seis con setenta y cinco seiscientos nueve once mil doscientos dos con diez doscientos veintio ¿qué es esto de once mil por favor? estos once mil doscientos dos correspondían a los viáticos que hemos mencionado para Londres a los dos mil dólares para gastos de representación y cinco mil dólares más que pidió el señor Edgar Claure para gastos imprevistos cinco mil él había dicho dos mil no no los dos mil dólares que se le ha entregado que se le dio era para los gastos de representación cinco mil más que estaban incluidos en este cheque estaban destinados a gastos imprevistos y tengo que decirle que no gastos imprevistos de la delegación permítame al jefe de misión se le dio un cheque para gastos imprevistos de la delegación otro permítame por favor señor Claure usted pidió cinco mil para gastos imprevistos no esa fue una determinación del directorio del comité olímpico boliviano reunido el día dieciséis del mes anterior al momento de aprobar el presupuesto para nuestra delegación son cinco mil dólares que los maneja el jefe de misión para gastos imprevistos como lo dice su nombre esto antes antes por favor señora señora Silvia dígame usted trabaja en una empresa empresa es mi empresa una editorial América usted señor Claure en que trabaja en Bolivia mire Jimena yo soy ingeniero civil especialista en estructuras y trabajo en esta función en qué empresa o de manera particular de manera particular tengo una empresa que se llama Claure Construcciones quiero agradecerles a ambos por este contacto ojalá que el soberano que está en sus casas tenga una idea y se haga su propio juicio nosotros no somos un tribunal simplemente hemos permitido que las partes puedan expresarse vamos a ver lo último que está diciendo el soberano por favor en la pantalla de no mentiras Fidel dice no es justo que los dirigentes gasten más que los deportistas desde La Paz Luis dice los dirigentes deberían ser menos y los atletas más el apoyo que se le da a los atletas es pésimo Olivia dice deben dejar de llenar sus bolsillos los dirigentes corruptos desde el BEMI Karina creo que a su vuelta tiene que rendir cuentas en detalle de todos los gastos desde La Paz pregunta ¿se tiene muchos programas para desarrollar el deporte y no se realizan este dinero se devuelve? si usted practicó judo ¿por qué no tenemos mejores deportistas en el área que usted desempeñó? se pregunta desde Yacuiba ¿cuánto será el día que apoyemos en realidad a nuestros deportistas bolivianos? basta de corrupción desde La Paz ¿con qué ganas competirán nuestros deportistas sabiendo que el dinero que les pertenece a ellos los disfrutan los dirigentes? Neida desde Sucre ¿por qué no usamos el dinero de YPFB para ayudar a nuestros deportistas? desde San Buenaventura Richard creo que mejor sería que nuestro estado se haga cargo desde Santa Cruz muy dudoso en que se invierte el dinero se tiene que hacer una investigación cuando retornen y presenten informes desde Sucre es muy triste y lamentable que solo en Bolivia se apoye más a los dirigentes y no a los atletas desde La Paz ¿cómo se gastan millones en cosas innecesarias pero para apoyar a nuestros atletas nunca hay dinero? desde Oruro en mi opinión creo que los récords que se pueden batir son los femeninos esta es la participación del Soberano esta noche hablando sobre este tema quiero agradecer a nuestros invitados gracias señor Claure por atendernos desde Londres si permítame dirigirme también a usted y a los televidentes al finalizar este programa Jimena debe preguntarse ¿cuál es el motivo de esta feroz campaña de desprestigio que la señora Crespo ha iniciado en contra mía? esto es lo que se debe preguntar la población y la respuesta es bien sencilla porque no desea que este presidente Edgar Claure siga insistiendo en que la señora Crespo debe dar cuenta clara de los más de un millón de bolivianos que maneja y que manejó en su gestión como presidenta de codebo de los juegos bolivarianos debe decir claramente ¿dónde están los 109 mil dólares depositados en su cuenta personal? usted debe preguntar a la empresa Price Waterhouse and Coopers en la ciudad de La Paz si la señora Crespo ha presentado al Deporto Olímpico Nacional los balances desde el año 2010 hasta el momento el origen de esta campaña es bien sencillo quieren denestrar al presidente para que nadie más investigue la parte económica esto no puede ser así yo como presidente continuaré en esta dura tarea yo tengo que aclarar la situación económica en el comité porque es mi deber la población tiene que saber claramente dónde está el dinero que esta señora Crespo manejó en los juegos bolivarianos en Codebo 2009 y en nuestro comité olímpico boliviano donde no presenta balances no presenta presupuestos no presenta ninguna información pero si tiene al presidente que le insiste todos los días entonces quiere descabezarlo gracias señor Cauder por atendernos desde Londres señora gracias Jimena solamente quiero presentar una nota más y esta no tiene nada que ver con la tesorera no sé si recuerdan en días pasados justamente el día de la presentación de los uniformes la deportista Claudia Valderrama hizo unas declaraciones acerca de que no se le había entregado su beca desde el mes de enero y es verdad no se le ha entregado de los 20 mil que tenía que recibir solamente ha recibido 12 mil al igual que Karen Torres y los otros deportistas y ella lo ha hecho públicamente esta carta la ha enviado el señor Edgar Claude al señor Marco Antonio Arce para que la firme y el señor Arce no lo ha firmado donde la intención es solicitar al señor Gonzalo Prado presidente de esa federación que exija a Claudia Valderrama un resarcimiento público por lo que dijo por lo que se quejó a los medios de comunicación esa es la forma en que se trata a los deportistas bien y eso es lo que quería mostrar gracias vamos a seguir en No Mentirás hablando de este tema en los próximos días don Tito Montaño gracias Jimena simplemente reiterar que el apoyo del estado boliviano se traduce en 8 millones de bolivianos de los cuales 4 millones se distribuye de manera directa a 32 federaciones deportivas nacionales y 4 millones a través de proyectos y programas presentados por las federaciones por tanto ese es el apoyo efectivo y anual que se realiza el fondo de inversión para el deporte gracias buenas noches después de la pausa en No Mentirás